Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video y es que ya llevaba como dos meses sin hacer el video de las cositas que me encontré en la tienda del dólar así que por fin hoy estoy aquí para hacerles ese videíto que a ustedes tanto les gusta así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abadito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin mezclar, vamos a comenzar. Y chicos, como siempre antes de comenzar, déjenme recordarles de que tengo un canal de vlogs me pueden seguir por allá, se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y se suscriban por allá también les recuerdo que tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios como estos también se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y chequeen las cositas que tenemos por allá otra de las cositas, ustedes disculpen mi cabello este nuevo corte que tengo la verdad no me gustó para nada pero bueno, tengo que esperar a que mi cabello me crezca pero ahora sí, vamos a comenzar a mostrar las cositas que me estuve encontrando en la tienda del dólar vamos a empezar con esta primera bolsita y lo primero que tengo por acá son estos vasitos que dice Take It To Go y son vasitos que son como plásticos y vienen dos y decidí comprar estos vasitos porque cuando los vi se me pareció muchísimo a los vasitos de Starbucks claro que en Starbucks te vale más caro te vale como dos dólares un solo vasito cuando aquí me salió un dólar dos vasitos entonces estos vasitos los puedo utilizar para café para té, para cualquier cosa y lo mejor de todo es que es reusable por acá tenemos esto que esto lo vi en la caja literalmente y dije lo tengo que agarrar para ver qué es y dice Get Fit Cart Kit dice que es como un juego pero de ejercicios no sé si me explico bueno yo ni siquiera tampoco sé qué es cuando vi eso me quedé así como que ¿qué será eso? tengo que agarrarlo para ver viene por acá un dado que es lo que estoy viendo y hay que armarlo a ver cómo armamos esto va algo así esto es un dadito y por acá tenemos las cartitas esto está interesante aquí tenemos lo que son las instrucciones y toda la cosa no sé cómo será esto pero está súper divertido o sea es un juego súper chévere o no sé en realidad si es un juego o es para que entrenes la verdad es que no lo sé pero tienen aquí cartitas con ejercicios y todas esas cosas como les digo lo compré fue porque me pareció divertido por acá tenemos esto que cuando yo lo vi un dólar por estos hand sanitizer está sumamente económico porque si ustedes van para Walmart o para esa tienda que es bastante conocida que es Body Works uno de estos te sale como en 6 dólares Walmart si vas para Walmart más económico te sale uno solo en un dólar entonces cuando vi este y vi que eran tres dije wow esto está muy económico pero vamos a oler uno a ver qué tal huele esto siempre me gusta cargar antibacterial conmigo y estos no tienen olor me huele más como alcohol que algo pero está buenísimo esos tres por un dólar por acá tenemos esto que esto es un letter set la verdad no tengo idea de que sea esto pero me gustó que venía con este bolsito este pouch porque esto me sirve como para guardar recibos y todas esas cosas también me parece interesante porque estos son como no sé pudieses escribir cartitas lo que tú quieras y lo puedes enviar por acá o regalárselo a alguien entonces creo que también por un dólar valió bastante la pena por acá tenemos esto no sé si ustedes han comido de esto pero creo que todo el mundo ha comido de esto pero no estoy muy segura si es más conocido maruchan o este pero este aquí también se come bastante y cuando vi esto tres por un dólar este está súper económico porque ya hay ramen o noodles que venden en Walmart o en otro lado que obviamente vale mucho más que un dólar entonces esto que vengan tres por un dólar está buenísimo y aparte creo que esto es algo que saca de apuros literal o sea te saca de apuros si tienes hambre agua caliente y listo por acá tenemos estos audífonos que oh my god unos audífonos por un dólar chicos díganme si esto no está sumamente económico y aparte viene como con cristalitos y todas las cosas no sabría decirles si esto funciona pero me gustaría verlo con ustedes porque esto está interesante ver si funciona o no funciona por acá viene con su respectivo protector o case como ustedes lo quieran llamar vamos a ver si esto funciona y menos mal que por acá cerca tenía el adaptador porque ahora los iPhone tienes que colocarle un adaptador para poder escuchar música voy a ver si esto funciona y les estaré diciendo si funciona o no veamos oh wow chicos si funciona no es el mejor no se escucha tan bien pero funciona creo que esto sería algo que de verdad te sacaría de apuros que se te haya olvidado tus audífonos y que tienes una tienda del dólar cerca tuyo esto está también muy bueno lo mejor de todo es que miren trae las gomitas los repuestos para que utilices o cambies gomitas de los audífonos por acá me encontré un vasito y estos vasitos siempre me han gustado porque yo soy de esas personas que me gusta tomar mucho té o me gusta tomar agua con limón y esto es perfecto porque como pueden ver trae como no sería la mallita pero trae como el tubito donde puedes colocar las frutas que tú quieras para que cuando te lo tomes no sea fastidioso tener las frutas ahí todas amontonadas entonces esto está perfecto y un dólar me pareció sumamente bueno también económico porque por lo general estos vasitos así vas a TJ Maxx o a una de esas tiendas y te sale mucho más caro que un dólar por acá estuve comprando esto que cuando yo lo vi yo dije esto se me parece muchísimo a un producto que si no me equivoco es de creo que de L'Oreal o Garnier alguna de esas marcas pero es un producto para los ojos que ayuda con ojeras tienen serum ayuda a cuando por lo menos las personas que tienen esta partecita hinchada ayuda a eso también entonces cuando yo lo vi por un dólar también dije wow este está buenísimo y de paso dice que está hecho en Nueva York también en la tienda del dólar siempre compro mi pasta dental favorito que es Kress y este me gusta porque ayuda como a blanquear tus dientes a remover todos los residuos que puedas tener de tomar refresco de tomar café de tomar jugo de naranja y todo eso entonces siempre lo encuentro allá si vas para Walmart esta cajita si te sale en tres y algo entonces eso también está bastante barato por acá también me encontré estas trenzas para los zapatos y dice que trae ocho y como pueden ver hay blanco y negro y lo mejor de todo es que vienen de diferentes es como largo compré esto y cuando lo vi dije oh my god esto la verdad lo necesito compré esto porque ocho daña las cuerdas de los zapatos él no acostumbra mucho a morder cosas pero no se ve los zapatos y ve las cuerditas le arranca el plastiquito que está ahí entonces cuando vi esto dije esto lo necesito en mi vida por acá tenemos esto que cuando lo vi me pareció demasiado cute y creo que bastante barato porque esto lo lo comprarías que si en home depot o en lugares así donde hacen llaves y esto te sale muy caro por lo general y cuando yo vi esto vienen dos y esto es como para colocárselo a las llaves como por ejemplo si tienes dos llaves parecidas solamente le colocas esto arriba y pues ya sabes cuál es cuál esto la verdad me encantó ahí como pueden ver está una llavecita puedo buscar mi llave que lo tengo aquí atrás y se lo voy a mostrar aquí tengo mis llaves algo que estoy viendo es que estas llaves son como cuadradas no sé si le quepa o no lo más probable es que si le quepa vamos a ver esto como pueden ver esta llave es cuadrada a ver si le cabe aquí ah si le cabe buenísimo ahí está el llaverito eso sí no sé qué tan seguro sea de que si jalas la llave se pueda salir no sé pero ahí está oh my god esto está demasiado lindo dígame si no también me encontré esta caja de lápiz esta caja de lápiz por un dólar y dice que trae 24 está demasiado económico la verdad cuando yo lo vi yo dije wow o sea esto literalmente en Target o en Walmart te sale muchísimo más caro que un dólar por eso lo tuve que comprar porque ya estoy empezando clases de verano obviamente necesito lápices entonces ahí lo compré y oh my god un dólar por 24 lápices eso sí no sé si traigan borradores y de paso son de esos lápices que traen borrador y todo wow por acá me encontré estos pañuelos que la verdad no sé si todavía se esté utilizando mucho pero sí hubo una época de que se utilizaba mucho que si en el cuello que si en el cabello y todo eso siempre había visto estos en la tienda el dólar que por cierto creo que tengo dos que son de la tienda del dólar uno rojo y uno azul pero cuando vi estas tonalidades dije oh my god lo necesito comprar porque están espectaculares son tonalidades pasteles y a mí me encantan las tonalidades pasteles esto uno se lo coloca aquí en el cabello y se hace un lacito y se ve bonito o se lo amarra aquí y también se ve bonito que eso es lo que ha estado de moda o estuvo de moda un tiempo no estoy muy segura pero por lo general a mí me gusta amarrármelo por acá en el cabello y creo que esto me ayudaría muchísimo más que ahorita tengo el cabello demasiado horrible por este corte que me hicieron otra banda que me encontré para el cabello fue este y me gustó bastante porque ahorita estoy empezando el gimnasio y aparte me parece que es un tipo de banda que está muy de moda porque es bastante vintage no sé si pueden ver cómo es el material la verdad también me pareció buenísimo y también me pareció económico porque las cosas por lo general para el cabello son extremadamente costosas costosísimas tú puedes ir a walmart creo que se los he dicho mil veces ya pero es que literal puedes ir a walmart y encontrarte que si estos headbands para la cabeza colas y todo eso nunca te vas a encontrar algo por un dólar jamás entonces también compré este y ese me sirve bastante ya que ahorita estoy empezando a ir al gimnasio por acá también me encontré este kit que es para viajar que trae todo lo que tú necesitas para cuando te vas de viaje trae esto que ven aquí aquí podemos echar cremita trae por acá este protector que es para el cepillo de dientes por acá trae estos cotecitos que es buenísimo para colocar el shampoo o el acondicionador lo que tú quieras trae dos precisamente para el shampoo y el acondicionador también trae esto que cuando yo lo vi yo dije oh my god esta es la cosa más chiquita que yo he visto pero también es buenísimo porque así nos podemos bañar por acá compré otro kit para viajar dice aquí travel jars son potecitos estos son perfectos para echar cualquier cremita cualquier serum cualquier cosita entonces también compré esto por un dólar está buenísimo también por acá me encontré esto creo que la tienda del dólar vende muchas cosas para la cocina demasiado buenas esto no lo había visto y esto es para hacer la carne de la hamburguesa colocas una bolita de carne ahí y lo aplastas y hace la carne de la hamburguesa esto me sirve muchísimo porque a Peter le encanta comer hamburguesa entonces eso sería de mucha mucha ayuda por acá tenemos esto que cuando lo vi y vi la marca que era dije oh my god esto por un dólar está económico y esto son cartitas o tarjetitas mejor dicho que yo utilizo mucho por lo menos cuando hago sorteos les mando una notita o por lo menos en mi tienda cuando la gente cuando ustedes me compran y todo eso también siempre suelo mandarles la cartita de agradecimiento y todo eso entonces trae seis en general yo compro estas tarjetitas pero no esta marca porque esta marca es una marca que es bastante conocida que se llama Hallmark la compro por lo general en TV Maxx o en Marshall salen un poco costosas por lo general vale eso de $3.99 entonces cuando vi esta dije la tengo que comprar porque me hace falta pasando también por la parte de la cocina y todo eso me encontré estas paletas chicos son cuatro paletas que son como para revolver lo que tú quieras miren por un dólar estas cuatro paletas y esto es algo que uno siempre necesita en la cocina nunca están de más estas paletas cuando yo lo vi yo dije oh my god yo necesito esta eso sí es como de plástico entonces no sé cuánto les podría durar o sea no duraron sino no sé si les funcionaría para cocinar comida caliente o algo así porque se pudiese derretir pero esto está bueno como para cuando uno hace ensaladas o cosas así para agarrarlo para mezclarlo como sea de todos modos un dólar para que tenga cuatro está buenísimo por acá también me encontré esto y esto es muy necesario en la cocina porque siempre se llena eso de comida y nada como tener esto para que se quede todo ahí y botarlo entonces también compré esto y como pueden ver costó un dólar y trae dos encima la otra vez lo vi porque quería comprarlo y costaba como cuatro dólares y yo como que oh my god cuatro dólares un solo cosito y esto está como cariñoso otra cosita que me encontré en la tienda del dólar es este plástico esto es para colocarlo en la cocina en donde uno da los platos pero del otro lado donde queremos colocar las cositas para que se seque y esto es como para que sea más higiénico y todo eso y también como es plástico hace que las cosas no se resbalen entonces esto también lo va a estar utilizando mucho también me estuve encontrando esto que esto yo creo que muchos de ustedes saben que es esto es para exfoliarse el rostro esto un tiempo se estuvo utilizando mucho o creo que todavía se está utilizando mucho porque esto obviamente es buenísimo para lavarte el rostro por lo menos esas personas que no tienen una maquinita clarasoni una foreo puedes utilizar este para lavarte el rostro y vienen dos por un dólar y los colores están bellísimos por acá me encontré este kit que es un kit para reparar los lentes cuando yo vi esto por un dólar y vi todas las cosas que trae dije oh my god esto me lo tengo que llevar trae literalmente ustedes pueden ver ahí los destornilladores trae dos el que es de estrellita y también trae el plano trae un trapito trae tornillito de respuesto y trae también las patitas que van aquí de los lentes esto hace falta siempre tener en la casa más que todo para esas personas que utilizan lentes yo utilizo lentes pero nunca lo utilizo pero creo que eso la verdad es que sí hace falta tenerlo en la casa también me encontré por acá estas velas por un dólar chicos y miren es rosado dorado y dice happy birthday y trae 17 velas cuando yo lo vi por un dólar yo dije oh my god qué barato yo lo tengo que comprar obviamente nadie va a cumplir año pronto todavía pero siempre es bueno tener como velitas en la casa por si acaso y en Publix una cajita de esas te vale como 5 dólares y oh my god yo lo vi aquí en la tienda el dólar y vi que era rosado dorado dije me lo tengo que llevar por acá también estoy comprando ligas para el cabello siempre hace falta nunca está de más tener ligas en la casa porque yo no sé ustedes pero yo soy de esas personas que todas las colas las pinzas negras todo se me pierde o sea literal todo se me pierde no sé dónde los voto no sé si se lo doy a una amiga o no sé entonces cuando vi todo esto traen 40 dije lo tengo que comprar lo tengo que tener no sé qué pasó que mi cámara dejó de grabar y menos mal y me di cuenta y menos mal que no estaba abriendo tantas cosas pero les estaba mostrando de que es que ya lo tengo todo abierto de que había comprado este forro para guardar sábanas y todas esas cosas y creo que por un dólar está bastante bien y más que ahorita lo necesito porque estuvimos cambiando de cama de sábanas y tengo sábanas extra y como esta casa es tan chiquita no tenemos mucho en dónde guardar cosas entonces compré esta bolsita que la verdad creo que me sirve bastante para guardar sábanas eso sí tomen en cuenta de que esta bolsita está bastante bastante finita creo que si 8 la muerde las dañaría por completo también estuve comprando esta otra mallita que se los estaba mostrando y ya lo tengo abierto y es para lavar los sostenes me recuerdo que mi mamá antes me compraba mucho de esto para lavar mis sostenes y esto ayuda para que los sostenes no se dañen y más si son sostenes que tienen la ballena se puede dañar más entonces siempre me gusta utilizar esto para lavar mis sostenes cuando lo vi en la tienda del dólar dije oh my god justamente quería comprar de esto y lo había visto si no me equivoco en T.A. Maxx o Marshall y estaba mucho más caro entonces ahí está compré uno de esto también les estaba diciendo que compré unas mallas y estas mallas son buenísimas para meter los interiores las pantaletas las medias yo no sé ustedes pero yo soy de esas personas que siempre se me pierden las medias no sé si es que la lavadora si la secadora se los come yo no sé qué pasa con las medias pero siempre se pierde entonces compré estas mallas que cuando las vi dije oh my god esto me sirve muchísimo y ahorita que lo acabo de abrir obviamente lo abrí con ustedes pero el click no se grabó pero vienen tres eso está buenísimo así de esa manera puedo yo meter mis medias Peter meter sus medias o pantaletas interiores lo que sea vienen tres creo que esto está mucho más económico que las otras mallitas que les estuve mostrando y ya para terminar con estas cositas que estuve comprando en la tienda del dólar les quiero mostrar estas hieleras que estuve comprando que ahorita ya tienen hielo es que nos hacía falta hielo y lo tuve que utilizar de una vez estuve comprando estas hieleras en la tienda del dólar por un dólar cada uno y ustedes dirán caro el por un dólar eso está demasiado costoso las hieleras te pueden costar más barato pero la única diferencia es que este tipo de hielera como pueden ver en la partecita de abajo viene como con silicón y eso ahorita se está utilizando mucho las cosas de silicón y justamente mi mamá estaba buscando esas hieleras así de este tipo y fuimos a Ross y si no me equivoco ella compró dos por tres dólares imagínense dos nada más por tres dólares cuando yo pagué tres dólares por tres así que si tienen la oportunidad de comprarlo cómprenlo y tenían de muchas tonalidades yo me fui por el rosadito y quería comprarme más tonalidades pero cuando fui ya no había porque como les digo ahorita se está utilizando muchas las cosas que son de silicón y bueno chicos esas fueron las cositas que me estuve encontrando en la tienda del dólar la verdad es que ir a esta tienda es lo mejor del mundo uno se encuentra cosas que oh my god que nunca pensarías que te encontrarías por un dólar así que si tienen una tienda del dólar de verdad los invito a que vayan porque no se van a arrepentir pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenerme en contacto y no se lo estamos viendo en el próximo video chao chao